Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardia Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por como me abrazas por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Tengo que hacer seeing toda Te amo PENASO